Vamos para el otro lado. Allá. Bueno, voy a entrar un ratito. Muchas gracias. Mira, hoy día es un evento acá en La Punta solamente para los que viven en La Punta. ¡Haló! Se está escuchando. Allá. Y mira, vienen acá para regalarse. Me han dejado pasar porque solamente es para los que viven acá en La Punta con sus documentos. Mira, qué lindo. Son los pingüinos. Es un tobogán que caen para acá al agua. ¡Qué rico! Y todos estos son toboganes. Acá está la playa. Los pingüinos. Y lo están llenando para que se resbalen y que se caliente también este plástico porque hay mucho, mucho frío. Mucho calor, perdón. Y se calienta, pues. Entonces, acá están los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua. Nosotros como municipalidad y distritos estamos festejando a nuestros niños. Allá. Aquí no hay discriminación y nada. Sí, pues. No hay problema, no. No, porque tú estás grabando para quejar. No, no. ¿Perdón? ¿Por quejarse? No, no, no. No, yo hago video. Yo soy reportera de Perú. Ah, ya. Si quiere véalo en YouTube. Ahora lo voy a bajar. Sí, no. ¿Cómo me voy a bajar? La tonta, estoy admirando que está precioso. Ah, ya. No, si no, vamos a bañar allá. No es problema. Sí. Mira qué lindos los huevos. Y bueno, le agradezco mucho. Auxilce. Auxilce. Auxilce.